A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Este libro, el Sagrado Corán, es la revelación que dimana de Allah, poderoso, sabio. Por cierto, que en los cielos y la tierra hay signos para los creyentes. También en vuestra creación, y en la diseminación de los animales, hay signos para quienes tienen certeza de su fe. Y en la sucesión de la noche y el día, las lluvias que Allah envía del cielo, con las cuales revive la tierra azotada por la sequía, y los cambios de los vientos, hay, sin duda, signos para quienes reflexionan. Estos son los signos de Allah, que te revelamos con la verdad. ¿Y en qué otro mensaje creerán, si no creen en Allah y en sus signos? Hay de todo, mentiroso, pecador, que escucha los signos de Allah cuando se le recitan, pero persiste en su soberbia, como si no los hubiera oído. A estos, anúnciales, oh Mohammed, un severo castigo. Estos, cuando escuchan algunos de nuestros signos mencionados en el Corán, los toman a broma, y por ello tendrán un castigo humillante en esta vida. Y en la otra, les estará guardando el infierno, y de nada les servirán los bienes que obtuvieron, ni tampoco los protectores que tomaron en lugar de Allah, y por cierto, que recibirán un castigo horrible. Esta es la guía, el Corán, y quienes no crean en los signos de su Señor, tendrán un castigo doloroso. Allah es quien os sometió el mar, para que las embarcaciones navegasen sobre él por su designio, y así pudieseis procurar el sustento. Y os sometió, cuanto hay en los cielos y la tierra por su gracia, ciertamente en esto hay signos para quienes reflexionan. Diles, oh Mohammed, a los creyentes, que tengan paciencia ante las agresiones, y perdonen a quienes no creen en la comparecencia ante Allah, en la que serán juzgados según hayan obrado. Quien obre el bien, se beneficiará a sí mismo, y quien obre el mal, será en detrimento propio, y sabed que ante vuestro Señor compareceréis. Por cierto, que agraciemos a los hijos de Israel, con el libro, la Torá, y el Evangelio, la sabiduría para que juzgaran con equidad, la profecía y un sustento generoso, y les preferimos a sus contemporáneos. Y les concedimos pruebas claras del poderío divino, pero discreparon por soberbia, a pesar de haberle llegado la revelación. Y luego a ti, oh Mohammed, te revelamos una legislación, aplícala, y no sigas las pasiones de quienes no reconocen la unicidad de Allah y sus preceptos. Pues ellos no te beneficiarán en nada ante Allah, y por cierto, que los iniquos se alían unos a otros, pero Allah es el protector de los piadosos. En esta legislación, hay luz, guía y misericordia para quienes están convencidos de su fe. ¿Acaso quienes obran mal piensan que se les consideraremos igual que a quienes creen y obran rectamente, tanto en esta vida como en la otra? ¿Qué mal que piensan? Allah creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. ¿Acaso no reparas, oh Mohammed, en aquel que sigue sus pasiones como si éstas fueran una divinidad? Allah decretó, por su conocimiento divino, que se extraviaría, y por ello selló sus oídos y su corazón, y puso un velo sobre sus ojos, y no pudo oír, ver ni comprender la verdad. Nadie podrá guiarle después que Allah lo extravió. ¿Acaso no recapacitáis? Y dicen, quienes no creen en la resurrección, no existe otra vida más que la mundanal. Viviremos y moriremos una sola vez, y sólo el transcurso del tiempo es lo que nos hace perecer. Pero en verdad, no poseen un conocimiento certero sobre lo que dicen, y no hacen más que conjeturar. Cuando se les recitan nuestros claros preceptos, argumentan su incredulidad diciendo, Resucitar a nuestros antepasados, si sois veraces. Diles, oh Muhammad, Allah es quien nos da la vida y la muerte, y luego el día indubitable de la resurrección, os congregará para juzgaros. Pero la mayoría de los hombres lo ignoran. A Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Y ciertamente, el día que llegue, la hora del juicio, quienes seguían lo falso estarán perdidos. Y verás, ese día, oh Muhammad, a todas las naciones, arrodilladas, cada una de ellas será convocada para rendir cuentas, y se le dirá, Hoy seréis juzgados acorde a vuestras obras. Y el libro, que tenemos en nuestro poder, donde están asentadas todas vuestras acciones, atestiguará a favor o en contra vuestra. Por cierto que registramos todas vuestras obras. A quienes creyeron y obraron rectamente, su Señor les introducirá en su misericordia. Este es el verdadero triunfo. En cambio, a los incrédulos se les dirá, ¿Acaso, no se os recitaron mis signos que evidenciaban la verdad? Pero a pesar de ello, os ensoberbesisteis y fuisteis trasgresores. Y cuando se os dijo, que la resurrección y el día del juicio eran indubitables, dijisteis irónicamente. No comprendemos a qué os referís con ello. Solo podemos conjeturar, y no estamos convencidos de que sea verdad. Y el día del juicio se verá el resultado de sus malas obras, y merecerán el castigo del que se burlaban. Y se dirá, hoy os olvidamos, abandonándoos en el castigo, como olvidasteis que compareceríais en este día. Vuestra morada será el infierno, y no tendréis quien os salve. Esto que sufrís, es por haber tomado a burla los signos de Alá, y haberos entregado al pecado y la pasión en la vida mundanal. Hoy, no seréis sacados del tormento, y no se obtendrá consideración. Alá, es quien merece ser alabado, pues es el Señor de los cielos, de la tierra y de todo el universo. Y suya, es, la majestuosidad, en los cielos y en la tierra, y Él es poderoso, sabio.